... Sucedió hace 38 años y todavía cuesta aún hablar en esta pequeña localidad de 850 habitantes de lo sucedido durante aquella semana de 1983. Se prohibió a los vecinos salir por la noche y se organizaban batidas para encontrar la extraña figura que había salido al encuentro de dos jóvenes y no fue el único suceso que tuvo lugar entonces. Hoy os hablaré del caso del fantasma de Socedía.